Bueno, antes de empezar con el ruteo, pues debo darle algunas pautas que les olvide en los videos anteriores Pues, la primera y más simple es que los componentes no pueden estar al borde del board, o sea de la placa Porque te marque error Tratemos de que no suceda eso, es muy obvio Después de eso, yo usé resistencias y capacitores genéricos Quiere decir que estas resistencias que son genéricas, generalmente son de un cuarto de watt Y los capacitores, pues en este caso del PIC, pues yo puedo variar su capacitancia Puede ser de 27 picofaradios, puede ser también de microfaradios Pero el detalle es que si yo le pongo microfaradios o voy aumentando su capacitancia Pues el capacitor suele ser más grande En cambio si yo le pongo aquí en microfaradios, pues el proteus no hace más grande el capacitor Entonces vamos a tener un problema cuando salga la placa Y pues se puede dañar el capacitor cuando lo forzamos a que entre Entonces yo les recomiendo que busquen los capacitores de esta forma Pongan aquí en P, ponen capacitor Aquí están No usen ya los genéricos si quieren hacer placas con capacitores más grandes Pues por ejemplo yo uso un cerámico, también puede ser el electrolítico Y busquen el tamaño general de estos, ¿no? Por ejemplo un 22 pico, que es este A ver 22 pico, 48 C A ver, 48 grados centígrados Pues selecciono esto y lo reemplazo por este Solo lo voy a reemplazar a este Y eso ya está Y me doy cuenta que en realidad es más grande En este caso este capacitor, pues va a encajar perfectamente Voy a hacer lo mismo para este capacitor para no tener problemas Lo reemplazo Y ya tengo su tamaño original Ahora, otra recomendación Es que, bueno, no les enseñé en el video anterior Que es que este diodo Los diodos LEDs Pues no muestran unos zócalos para hacer nuestra placa PCB A ver, si yo le pongo LED Y pongo este tipo de LED que estoy usando para la simulación No muestra un PCB Sin embargo yo lo uso Entonces lo que tengo que hacer Es hacer un pequeño arreglo Por ejemplo aquí está el diodo LED Que dice que no tiene pad cage A ver Trato de ponerlo a la placa Me aparece error Pero me dice que si yo puedo reemplazarlo Pongo yes Acepto Y lo busco en la sección de misceláneos Bien, en misceláneos tengo muchos componentes filtrados Por ejemplo hay de 7 segmentos 7 segmentos A También tengo el LDR que es un sensor Y entre ellos tengo el LED Aquí está Reemplazo el LED Y pues ya Puedo trabajar correctamente Aquí está el LED Aquí está el zócalo para que entre un LED perfectamente Después de eso En el caso de los circuitos integrados En estos chips Pues cuando yo hago una placa manualmente Con el método de la plancha Y uso mis taladros personales Si no es con materiales industriales Para generar placas a mayor cantidad Pues suele ser que cuando taladro estos pequeños puntos Pues se puede salir todo el pequeño zócalo Y yo no puedo tener espacio en donde soldar Entonces para eso Pues yo selecciono estos puntos que están aquí Por ejemplo puedo tener este DIN Que me gusta mucho a mí Dillpad mode Puedo seleccionar este Y los puedo reemplazar Son más grandes A los que me entrega Por defecto Broteus Son parecidos a los que me da El El Programa Eagle Y con eso Ya he puesto Salvar un poco Para que no se destruya Estos pines de soldado Al momento de taladrar De la misma forma Yo puedo variar su tamaño Que voy aquí En la letra E Y pues busco muchos tamaños Le voy a poner STD STD Dill Guión 3 Y voy a variar el tamaño Voy a hacerlo Más pequeño aquí O un poco más grande A ver Así Aquí un poco más grande Luego que sea un poco más grande Voy a aumentar descomunalmente El tamaño Me doy cuenta que Aquí ya Pues Aumento un poco De una manera muy desconsiderada Aquí está Es un cuadrado prácticamente Bien Es simplemente una muestra No quiero que sea así Quiero que sea De un tamaño promedio De la misma manera Puedo seleccionar Círculos Que son para mis Resistencias Pueden ser más pequeñas O también pueden ser Mucho más grandes Un poco más grandes Lo reemplazo También tengo Cuadrados De diferentes tamaños también Puedo usar este Para el microcontrolador Y ya tengo Bueno Creo que eso serían Algunas observaciones Para comenzar a hacer El ruteado Ahora sí Eso lo vamos a ver En el siguiente video ¿Quieres aprender La robótica de verdad? Entra a Aerobotica.com Lleva los cursos Que tenemos en nuestra página Podrás llevar los cursos De programación básica Y electrónica básica Además podrás llevar Los cursos De forma gratuita Que hemos subido A la plataforma de YouTube Podrás ver Todos los videos Que hemos subido De cada curso Además podrás llevar Los cursos Como drones Diseño de robots Rípedos Velocistas Cuadrúpedos Y robots minisumos Para que te prepares Para alguna competencia Además tendrás Cursos de pago Como el curso De SOLIDWORLD Oriental a la robótica En la que aprenderás A diseñar cualquier robot En SOLIDWORLD Lo tendrás listo Para armar Desde los más básicos Hasta los más avanzados Este curso Requisito Para poder llevar El curso De diseño De robot Amiga Y robots Saxapodos Además tendrás Otros cursos En los que te enseñaremos Desde cero La pata Electrónica Mecánica Y la programación De cualquier robot De cualquier probår De cualquier robot La dinamination Los Bibliotos De cualquier bzw. De cualquieriary Pepe Gracias.